Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal. Luis Chonillo, alcalde de Durán, indica que otra vez las amenazas han vuelto y todo en el marco de una revisión de contratos en Durán. Vamos a tener más detalles a continuación. También la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, indicó cuánto costará la hora de trabajo, ya que en la consulta popular está la pregunta de el trabajo por horas. Ellos, el gobierno como tal, ya da por seguro que van a ganar la consulta popular. Y los juicios políticos siguen. Hoy fue presentado por la bancada de la Revolución Sudana el juicio político contra Sebastián Corral, ex funcionario del gobierno de la Oso. Así que, amigos, amigas, si no lo han hecho, los invito a que le pongan me gusta al video, suscríbete al canal y empezamos con toda la información. Luis Chonillo en una rueda de prensa. Indica, las amenazas han vuelto. Veamos. Obviamente, más allá de lo que ya es de conocimiento público, lo del 2023, el atentado que se perpetró en mi contra, asesinato a un fiscal, asesinato a un director de nuestra área, el asesinato a un concejal, las renuncias de concejales, vicealcaldesa. Cada vez que uno revisa uno de estos contratos o toma unas decisiones, se disparan y se prenden todas las alertas, todas. Volvemos al mismo nivel de riesgo, lastimosamente. Y eso es hasta lo donde puedo decir, porque obviamente también eso habría que investigarlo, ¿no? Pero presumiblemente nosotros empezamos a ver distintos procesos contractuales que, si nos preocupa, porque coincidentemente se elevan las alertas. Hemos tenido amenazas a funcionarios, hemos tenido, hemos tenido también, sí, 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 de distintas formas en las que llegan básicamente, y obviamente se pone la denuncia en fiscalía en parte de estos procesos, cuando uno tiene las evidencias como tal para decir, señores, estoy recibiendo amenazas por esto y este motivo. Y eso siempre siguen los procesos de investigación normales que son. Ya tengo creo que nueve, diez meses, y en estos nueve, diez meses me han tocado revisar algunos contratos que siguen la vía ordinaria, unos los hemos podido terminar unilateralmente, otros por mutuo acuerdo. Y tenemos que tener una postura, como yo les decía, no es de pelear, sino de hacer respetar básicamente los derechos, porque si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? Bueno, ahí estaban las palabras de Luis Chonillo. Ahora tendremos a la ministra de Gobierno y también ministra del Interior, la señora Mónica Palencia, quien efectivamente ella fue a corroborar que Jorge Glass sigue todavía en la Embajada de México. Ella tenía que verlo con sus propios ojos para que luego no hayan más dudas. Veamos, aquí está y confirma la ubicación de Jorge Glass. Veamos. Yo tengo el liderazgo a nivel de control y vigilancia por ley, la policía teniendo una orden de captura me pide lineamiento. Entonces el lineamiento conforme corresponde, siendo que se encuentra como huésped para fines de un trámite para asilo, fui a consultar con la Cancillería qué posibilidades concretas habría de abrir ese diálogo con el espacio mexicano y ver si tenían alguna disposición ellos para la entrega del señor Glass. Lo que sabemos es que él está ahí, está dentro de la Embajada de México y su condición en aspecto jurídico es de solicitante de un asilo. Nosotros somos respetuosos de los procesos legales, de los procesos diplomáticos y del derecho internacional. Se tendrá que analizar por parte de las autoridades correspondientes si conceden o no el asilo diplomático. Esto es totalmente ajeno a la labor del ministerio como tal. La cual yo tengo. Igual de nada pues serviría porque si le dan el asilo tiene que salir de la embajada e irse a México y para hacer eso pues estarán afuera rápidamente los policías para ejecutar algún protocolo y ponerlo en manos de la justicia ecuatoriana. Por eso Jorge Glass estaba solicitando también un salvoconducto para que se le permitiera salir de la embajada mexicana. Llegar, viajar e irse a México. Por eso prácticamente sería dejarlo escapar, dejarlo ir y Novoa no quiere eso. No quiere tan fácil las cosas. Pero ahora tendremos a la ministra de trabajo Ivón Núñez. Explicó que la hora laboral empezará con un valor de 3,88 dólares. Prácticamente están haciendo la idea de que ya han ganado la consulta popular. Veamos. El beneficio es poder entregar trabajo por hora a los desempleados. Existe según los datos estadísticos del INEC 1.700.000 personas que son subempleadas, lo que nosotros llamamos la informalidad. Uno de los objetivos básicos del Ministerio del Trabajo es convertir a los informales en formales y por parte del señor presidente de la República, Daniel Novoazín, respetar todos los derechos adquiridos de los trabajadores, que el contrato por hora contenga implícitamente la afiliación al Seguro Social, el pago de todos los proporcionales de los derechos adquiridos a través de los años, entre esos el décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones. Pero sobre todo, volverles la esperanza a los ecuatorianos que sí es posible cumplir con el mandato constitucional de que el trabajo no solo es un derecho constitucional, sino que es un derecho humano de desarrollo. El valor por hora, ministra. El valor por hora empieza con 3 dólares con 88 y a eso hay que hacerle los agregados si trabajan en horas suplementarias y horas extraordinarias. Por tanto, podrían llegar a ganar aproximadamente la hora de 5 a 6 dólares en un sector, porque también hay que entender que nosotros tenemos tablas sectoriales, en las tablas sectoriales que existen varios sitios, dependiendo en el lugar donde trabajan, la hora, el trabajo por hora puede llegar a costar hasta 13 horas, hasta 13 dólares la hora. Ministra, sin embargo, algunos sindicalistas dicen que el trabajo por hora se está vulnerando. A que se acoja. Ok. Ecuador estará listo para eso. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas con lo que acabaste de escuchar? Digo, no, suena bonito, ¿no? Uy, Dios mío, por hora, 13 horas. Dólares por hora, 5 dólares por hora. Suena bien. Vamos a ver hasta qué punto esto se hace una realidad. Vamos acá. La Organización Política de Unidad Popular presentó a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al artículo que sube el IVA al 15 por ciento. Según el director de la Unidad Popular, Giovanni Atariaguana, el presidente Aniel Novoa no podría dar paso al alza del IVA porque eso no fue discutido en la Asamblea Nacional. Veamos. Sin embargo, aunque griten y aunque lloren, pues ya prácticamente es un hecho. En abril uno empezará esto a estar en vigencia. Así pongan ellos cualquier acción de por medio. Ingresar una demanda para que se declare inconstitucional el artículo que modifica la tarifa del impuesto al valor agregado al 15 por ciento. Además, hemos solicitado que de forma inmediata se dictaminen medidas cautelares hasta que la Corte resuelva el fondo. Porque el primero de abril va a entrar en vigencia un golpe, un paquetazo para el pueblo ecuatoriano. Y el primero de abril la gasolina y el diésel que están grabados con el IVA van a subir de precio, con lo cual habrá una elevación del costo de la vida. Nuestras razones son las siguientes. Cuestionamos estos artículos porque por la forma y por el fondo. Primero, el presidente Novoa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte de la asamblea. El IVA discrecional nunca se debatió en la asamblea nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. Eso es inconstitucional. Adicionalmente, el presidente Novoa se atribuye en el veto la capacidad de modificar el IVA cuando él quiera. Cuando la Corte Constitucional ha establecido que hay reserva de ley, los tributos, los impuestos solo se pueden modificar vía ley y a través de la Asamblea Nacional. Aspiramos que la Corte Constitucional, actuando en derecho, pero sobre todo con celeridad, porque está en peligro la vida, las condiciones de vida de las familias ecuatorianas, nos dé la razón de manera inmediata. El IVA que el presidente Novoa dijo que era para la seguridad está demostrado simplemente es para cumplir con el Fondo Monetario Internacional mientras el pueblo se mueve de hambre. Bueno, vamos a ver qué responderá la Corte Constitucional. Hemos visto en otras ocasiones que le ha dado totalmente la razón al presidente y decisiones como estas se terminan aprobando sí o sí. Mira cómo lo hizo el presidente, ¿no? Aunque la Asamblea dijo no y no llegaron ningún acuerdo a través del veto, se logró y se consiguió una subida abrupta del IVA. Mientras tanto, la bancada de la Revolución Sudana presentó hoy el juicio político, la solicitud contra Sebastián Corral, nada más y nada menos que el exsecretario de la Administración Pública, alto socio de Teleamazonas, y le van a sacar pues todos los cueros al sol desde larga data, desde que hizo y deshizo en el gobierno de Lazo. Así que van a estar esto preparándolo, pero tendrá un tiempo considerable esto hasta que se dé. No es ahora, tardará dentro de la cola de juicios políticos. Primero está el de Fernando Santos Albite, exministro de energía de Lazo. Luego aparece el de Diana Salazar, que causa pues bastante inquietud y bueno, podría ser Sebastián Corral uno de los terceros o cuartos dentro de ese orden. Mientras tanto, aparece también la asamblista Natalie Farenango de ADN. El día de hoy, la asamblea, a través de la bancada de Construye, quiso cambiar el orden del día para que a través de una votación se le dé el respaldo a Diana Salazar, pero es realmente ilógico, innecesario. ADN pues no lo apoyó, Partido Social Cristiano mucho menos y peor la Revolución Sudana. Esto fue lo que dijo la asamblista Natalie Farenango. Panta y diga, ¿sabe qué? Hoy la Asamblea Nacional no aprobó esta resolución para luchar contra el caso de la purga. Ella sabe su trabajo y lo está haciendo de manera correcta y bien comprometida con el país. Pero tal vez su perspectiva sería muy logrado tener un punto si está haciendo lo que pasó. Bueno, hay un bloque dentro de la Asamblea Nacional que siempre se ha manifestado en contra de las acciones de la fiscal y es el bloque que siempre vota en contra también de esto. Legisladora, retómalo. Ahí estaba, ¿no? Entonces, amigos, amigas, hasta aquí la información. Nos vemos más adelante, 8 y 30 de la noche y en el canal secundario en las mañanas también haciendo información. Nos vemos, que tengan excelente día. Gracias por compartir. Comenta, opina y nos vemos más tarde en la noche, 8 y 30 para seguir reaccionando a más información que les tengo preparados. Un abrazo. Chau.